Y escribí un libro pa' poderte contar Que en todas las historias hay luz y oscuridad Dicen que soy boba, al menos soy real Ahí cuento todo, ya no cuento más Pues madre, ¿por qué siempre pasa eso? Por esto me está pasando mucho Me estoy dando cuenta que no completo mis tareas, ¿me entiendes? Es como que abro un chocolatico, yo lo como y dejo ahí el papelito Yo veo el papelito y digo, bota el papelito Y yo digo, no, no, dejo ahí el papelito Hola mi mar, ¿cómo estás? Bienvenida a ese nuevo video de YouTube Porque yo ya te conté mi problema con los videos A veces los grabo, los odio A veces tengo una idea increíble Luego la veo y digo, es un asco, no la grabes ni siquiera Y este es uno de esos videos, amor Este es uno de esos videos en los que me dicen que soy insegura, weón Porque todos llenamos inseguridad Ay, marica, ¿qué vamos a hacer hoy? Es que, es que mira, ese amor, déjame Hoy vamos a hacer algo tranqui, ¿me entiendes? Es algo bastante tranqui Porque yo estoy asillando A veces yo me siento insegura Porque hoy vamos a hacer algo tranqui, ¿me entiendes? Hoy me voy a cambiar todas mis perforaciones Algunas ya las he cambiado muchas veces Algunas solo las he cambiado una vez en la vida Algunas nunca las he cambiado Y ya deberías grabar eso, nena Porque obviamente estás cagada de susto De cambiarte las perforaciones de tus chichis Y probablemente sea gracioso Buen contenido para un video, ¿sabes? Entonces, mi amor, eso es lo que vamos a hacer hoy Estoy nerviosa Va a haber un debido proceso de desinfección Ya me mire la teta, ¿está bien? Yo siento que ya está lista, ¿me entiendes? Yo siento que ya me está diciendo hace mucho Nena, cámbiame Tengo miedo, amor Tengo miedo porque tengo varias joyitas O sea, amor, mira Te voy a hacer honesta Que va a ser lo divertido este video Cambiarme esto, nena, ¿sabes por qué? Porque nunca lo he hecho Y tengo miedo, nena Mi miedo se manifiesta ¡Se manifiesta! Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy Mi morcilla Tal vez tengo ansiedad, ¿sabes? Yo una vez leí una historia Y yo no sé si esto es verdad Pero supuestamente alguien se estaba cambiando Su joya del pezón Y cuando sacó la joya Salió una cuerdita Y esa persona dijo Oh, un hilito Y supuestamente se lo jaló Y era un nervio No, nena Amor, todo va a salir muy bien Nemito me explicó Cómo se tiene que hacer Me explicó Cómo desinfectar las joyitas En unas joyitas ¡Espectacular! Entonces, amor Vamos a hacer esto Vamos a cambiar Todas nuestras perforaciones Como sabes Tengo 11 perforaciones Por eso soy demasiado ¡Loki! Amor, ¿tú te has dado cuenta Que a mí me gusta Ay, ¿escuchaste eso? ¿Tú te has dado cuenta Que a mí me gusta Cómo hacer Como, amor Como esto Como, como Como bolita ¿Me entiendes? Estamos listos Estamos, amor Amor, espérate Espérate Empezamos con las orejitas No quiero mucho cambio Porque es que, amor Mira, en este momento Mis perforos de las orejas Están espectaculares ¿Me entiendes? Tengo la cadenita Me encanta Cámbiate la de las orejas Pero, ¿esto qué? Yo no me acuerdo Espérate Veo unos posibles cambios, nena Veo unos posibles cambios Es que, mira No quiero cambiarme esto, amor Esto es lo más chévere De mis orejas en este momento Las cadenitas ¿Me entiendes? Tengo dos Se ven cute Me agradan Pero tal vez Si cambiarme esto De la nariz Tengo un puntico, amor Tal vez deba Deba Tal Tal vez deba Eh, tratar el puntico ¿Me entiendes? Hace mucho no me pongo un puntico Es de esas joyas Que son así Como enroscadas Para que no se salgan O tal vez también Tengo la argollita ¿Me entiendes? La argollita Pero plateada Porque esta que tengo Es dorada ¿La ves? Amor, mira mis ojos Siento que te enamoraste Un resto de mí, par Listo, amor Entonces, puedo ponerme El puntico La argollita, amor Amor, estoy viendo Muy borroso Algo, algo estaba 3D aquí 4D, amor 4D Aquí me puedo poner un puntico Amor, y en las chichis Ya te muestro Mi joyería, nena Señor, bendicen Bendicen Alábanos, Señor Amor Te quiero hablar de una canción Pero no quiero que nadie Se ofenda aquí Tú sabes que yo amo a Dios Y Dios me ama ¿Por qué? Porque, amor, mírame Bendecida Bendiciones Listo, amor Yo amo a Dios Amor, pero hay una canción De Dios que me da miedo Se llama Señor, ten piedad de nosotros No me gusta, amor ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Me entiendes por qué así? ¿Por qué meternos a Dios de miedo? Si Dios es un Dios de amor Bueno, ya Yo me estoy escalando, Listo Amor Empecemos Empecemos Estamos en el baño Escuchaste el Bluetooth Eh Listo, amor Empe... Dame un segundo ¡Ah! ¡Me tengo la nerviosa punta! Amor, bienvenidos a mi baño You're exciting, boy, come find me ¿Qué me llevas a mi baño? Aquí es donde va a acontecer todo ¿Por qué? Porque no tengo el alcohol Espérate Tengo el alcohol Tengo el alcohol ¿Qué te pasó a esto? Disculpa, ridícula ¿Se dañó? Bueno, amor, esto está burla Amor, entonces Amor, vamos a empezar con mis perforaciones de las orejas Estas no necesito decir desinfección Son huequitos que ya están sanos Bueno, o sea, acá también ya están sanos ¿Me entiendes? Pero es la primera vez Por lo tanto, estoy nerviosa ¿Será que me pongo? Claro que sí me voy a poner las gavas Porque si no, la que no voy bien, nena Eso no lo podemos permitir aquí Amor, me voy súper cute Amor, te quiero mostrar cómo tengo mis orejas También me voy a agarrar el pelo Porque no queremos accidentes No queremos un pelo en el pezón No queremos un pelo en la oreja Entonces, amor, estas son mis orejas en este momento Míralas Amor, tú me dices mucho Muéstrame tus perros en las orejas, nena Míralas So cute Entonces, amor, mira Siento que los pequeños cambios que voy a hacer Vamos a cambiar la serpientica Listo Amor, es que este men Amor, y se me fascina Será que lo cambia Es que, amor, mira Tengo estas Se las voy a mostrar Son unas candonguitas Candonguitas de tres Son cute Nunca me las he puesto Siento que es el momento de estrenarlas Entonces, vamos a hacer esto, nena Vamos a hacerlo Por este lado No quiero cambiar Amor, mira Por este lado Como tengo la La square foot, weón Amor, este men Este me fascina No lo quiero cambiar tampoco esto Pero quiero cambiar la carita feliz Realmente quiero hacerlo luego por el video Nunca lo sabrás ¿Cómo me toca No verme la tetica en el lado de manos? La confianza entre tú y yo, nena Rompen las barreras Acá vas y link Ey, amor ¿Qué hace complicar esta situación? Mis uñas Mis uñas son uñas falsas Acrílicas Amor, es lo Siento que es lo único postizo Que yo me hago Mentira ¿Por qué también me maquillo? Eso es postizo Amor, ¿tú qué dices? Yo siento que eso no es postizo Lo que pasa es que mis uñas Sí son falsas Amor, pero tú te acuerdas Cuando yo tenía extensiones Y cuando yo tenía el pelo azul Amor, eso era O sea, arreglar todo eso Y yo tenía un No, amor Eso era demasiadas horas invertidas En eso, nena Tal vez algún día vuelva Tal vez no Siento que más no que sí Aquí voy Voy a quitarme primero Amor, amor Mira que la oreja Te va a ser muy honesta Cuando tú te perforas mucho tu oreja Y te quitas todos tus perfos Tu oreja no se ve chévere O sea, amor Tu oreja de verdad Parece un colador Tiene muchos agujerillos Dios, nena No es tan chévere Ya salió la primera Serpientica, bebé ¿Por qué eso no enfoca? Ay, mírala tan tita Amor, ¿te imaginas Que mis uñas estén mugrientas? Amor, tú ves esa línea En la uña Esa es mi uña de verdad Míralo, amor Amor, la oreja toda roja ¿Quién está hablando mal de mí? Amor, eso es tan de tía No va a pensar Que tu oreja se pone roja Porque alguien está hablando mal de ti ¿Por cuál vamos a cambiar La maravillosa serpientica? Nena Está cute Amor, mírala Listo, listo, listo Voy, 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 voy Voy, voy, voy Porque eres fuerte ¿Ahí está el hueco? Ay, señora, ayúdame No lo veo, no veo Amor, yo por eso he puesto poco Te digo que no lo veo No lo veo, nena Lo encontré Ay, nada ¿Por qué no entra, maldita? La que se le cerró el hueco En un segundo ¿Qué? ¿Pero qué está pasando, nena? Señor De piedad De nosotros No, no, no puedo ¿Qué está pasando? Ay, no lo crees Por fuera, amor Era súper fácil Es que yo lo estaba metiendo Donde no era Disculpa Amor, yo ahora todo el tiempo Ay, amor Sí, lo puse bien Esto es en serio Esto es en serio No, no puede ser Lo puse mal Lo puse mal Yo cuando una Otro hora No, espérate La ridícula Superioridad Amor, te ves Súper cute Primer paso bien ¿Nos costó? Claro que sí Yo me voy a perder los ojos Tal vez te pueda hacer un video Como sobreviviendo Sin ver Y sin ayuda Porque estoy sola Es que mira Me lo voy a quitar Para que lo veas de una Boom Amor, mírame esta belleza Amor, es súper lindo Ven, amor Mira Es que tiene muchos detallitos Nena Listo, amor Mira ese hueco Enorme, amor Eso parece una piscina Amor, es que eso es lo que pasa Cuando te pones aretes muy pesado Aquí recordamos que no quiero cambiar nada ¿Te acuerdas? Solo la carita feliz lo va a cambiar Pero probablemente vuelva ella Amor, mira que yo estaba en el aeropuco Amor, si yo pensé que me fui a vacunar Amor, me fui a vacunar a Orlando Fue chévere, ¿me entiendes? Fue chévere Amor, el viajecito es chévere Uno compra ropita Uno va a restaurantes chéveres Amor, fuimos al restaurante de Mickey Fue divertido Pero la cosa es que Amor, yo me vacuné Y cinco días después dijeron Vamos a empezar a vacunar en Colombia A todo el mundo A Raimundo Y yo Nena, lo hubieras dicho antes Listo, amor ¿Tú escuchaste eso? Así estoy bien Amor, ojalá esto sea lindo Amor, yo estaba en el aeropuco Y una señora Oh my God I love your earrings Where did you get the smiley face? Y yo Colombia Y ella Oh my God Y yo Fin de la conversación Incómodo Un poco Mi risa tal vez fue fingida Es que, ¿sabes yo? Mor, ¿sabes qué pasó? Oye, amor Yo fui una bitch Yo antes de que ella me hablara Yo la estaba criticando mentalmente Mor, yo ¿Quién me estoy convirtiando, nena? Yo no sé por qué la estaba criticando, amor El caso es que Porque ella estaba en tacones En un avión Y yo decía ¿Cómo quién se vive en tacones En un avión? O sea, qué Cansancio ¿Por qué? ¿Cuál es tu necesidad? Mor, yo Pero eso me afecta en algo Claro que no, nena Claro que no Yo la juzgué Bueno, ya, amor Soy una porquería Y ya Ok, soy una porquería Esto sí es fácil Esto sí es fácil Mor, este hueco Este hueco es una línea No sé si tú lo vas a saber Porque Cuando Lo que tengo Cuando te pones arretes pesados La oreja te va Cediendo No es tan chévere Tienes que cuidar eso Mor, por lo tanto También tengo nervios de mis personas Porque tal vez la joyería que tengo No sé si ya pesada Si es pesada me la cambio ¿Por qué tampoco yo con el peso En la rodilla, amor? A poco O sea, ya de por sí Mis chichos Como que tienen peso ¿Me entiendes? Como que no están ahí Sino que los amores están bien Pero Tal vez yo me apere No me traen amor No, no, no Joyería pesada Escurrimiento Solo te digo eso Piénsalo bien siempre Joyería pesada Es igual a escurrimiento ¿Qué? Siento que sea Increíble Claro Mira lo que le hice Mira lo que le hice Nena ¿Ves? Le doblé el cucho frí Le doblé el cucho frí Listo Sácale licencia a tu odio Tú puedes, tú puedes Esto está de un imposible No pico Lo que está pasando El camión de la basura Ese sonido Que siempre me asusta Lo logré ¿Sí lo logré? Sí ¿Qué tal se ve? No me gusta Parezco una señora No, espérate Algo no está bien Algo no está bien Es que mira Mira que la oreja Se ve como bien escurrida Ella está luchando amor Mira la Pero es que no está tan pesada Amor Es que no sé Algo no me gusta Este, o sea Este me encantó Pero déjame un poco Este, espérate ¡Ah! ¡Uno! ¡Ya! ¡Nya! Dejame, hermano O sea, tampoco se está mal Me tienes en algún momento Lo tienes que usar amor Pero mira O sea, amor Mira, quiero que miras La diferencia De balanceos Mira la diferencia De balanceos ¿Ves? Porque esta oreja Hasta que se me cae Hasta que se me cae Amor Primera parte Complete Parce de ejercicio Amor Miren que quería Amor Miren, tú sabes que yo no tengo Twitter Pero por a veces me digan como O sea, ustedes me mandan fotos de tweets Que alguien puso sobre mí Amor Alguien puso como Sofía Castro Es la youtuber más estúpida que conozco Pero es muy divertida Y... Tal vez sí, ¿me entiendes? Tal vez sí Gracias por todo Y me retiro de YouTube Adiós Tampoco hay que desinfectarla Tampoco hay que desinfectarla Este piercing está sanado ¿Se dice sanado? Amor Este piercing está cerrado Parce cerrado Cicatrizado Como le quieras decir Y tenemos estas opciones Amor Está el maravilloso puntico Súper cute Amor Un puntico Súper Tarán ¿Por qué no se ve? Ah, míralo Está lindo Listo, amor O tenemos la famosa argolla Solo que es una argollita De color plateado O sea, la que tengo aquí Es dorada a la vez Pero, amor ¿Será que hago algo loco Y me pongo el puntico? ¿Tú qué dices, amor? Siento que me voy a ir con el puntico Solo no quiero que mi rostro Se trague el puntico Porque, amor Eso a veces pasa, ¿me entiendes? Y este puntico está como chiquito Y el huequito es grande ¿Qué hago? Amor Puntico Para cambiar ¿Cierto puntico? Listo Aquí voy, amor Esto no Espérate Acá No, amor Esto sí es lo peor Amor Yo no Hace años No me puedo sacar esto Todo lo que me hice el año pasado Fue el año pasado Yo sé cuánto tengo esto Amor Yo ya soy como veterana en esto ¿Me entiendes? En el mundo de las perfos Nadie me ha hablado Amor Amor, esto es triste O sea ¿Por qué a mí nadie me ha hablado el whatsapp? No sé Yo siento que le hablo a muchas personas Y como que no me responden Sí No pasa nada Entonces, amor La primera, amor Te voy a mostrar mi hueco Como es Si logro quitarme eso Amor, mira Por eso también yo necesito operarme Amor Porque las gafas me hacen un mal Ahí en mi nariz Amor Yo te voy a decir una cosa Las gafas Te juzgan Porque esas gafas no deberían apretarme ¿Me entiendes? Pero me aprietan bastante ¿Por qué? Porque pues esto es más Esto lo tengo ancho Vamos a proceder a insertar esta joya Amor, te voy a decir Que es lo feo de estas joyiris ¿Ves esto? Amor Ella está como enroscada Esto es para que la joya no se salga Pero así como es difícil que no se salga Es difícil meterla ¿Qué? Listo, amor Ahí voy Ahí te voy Ahí te voy, nena Ahí te voy Déjame ubico el hueco y ya ¡Ay! Ya, amor ¿Y qué hago ahora? ¡Ay! Amor Amor Yo fui una fiti Por eso es que difícil meterla yo ¡Pap! Nena La vi absolutamente toda Bebé Amor Mírala tan linda Amor Un granito Splash Splash Todo esqueroso ¡Listo, amor! ¡Ah! ¡Puérseguelo horrible! Amor, obviamente tú no me puedes ver las chichis Tú pensaste que me las hagas a dar Claro que no Dios mío Dios mío Dios mío Tengo mucha joyería para mi joyería de las chichis ¿Qué? Tengo mucha joyería para mis perfos de las chichis ¡Ay, amor! Se ve lindo, ¿no? ¿Qué prefieres tú? ¿Esto o la argollita? Déjalo en los comentarios Es que yo prefiero la argollita No sé por qué sea Siento que es por lo que se nota más Pero este puntico Cute, cute Solo que me tocaría tocarme el maquillaje Listo, amor Te voy a mostrar la joyería que tengo para mis chichis Esa, esta Muy linda, amor Tengo esta Amor, esta siento que es como la que yo me debería poner ¿Me entiendes? Como, o sea, es igual a la otra Solo que en vez de unas bolitas Tiene una... Amor, esa... ¿Qué es eso? Esas alitas Esas alitas Cute, bebé Amor Amor, no te pases mucho Eso que te suenas y te das así Y el moco te queda aquí Amor Ya Tengo estas alitas Amor, estas sí son alitas de ángel ¿Las ves? ¿Tú las ves? Esa, nena Amor, estas alitas de ángel Amor Estoy muy nerviosa Me va a lavar la tetita No tú puedes Dios mío Amor, esto me da muchos nervios Yo nunca lo he hecho No sé si esté lista ¿Qué hago? O sea, es que amor, mira Te voy a mostrar cuál es el problema Obviamente yo quiero ponerme esta Me parece la... ¡Ah! ¡Ah! Me parece la más linda de todas La cosa es que mira Lo que me dijo un nemo que hiciera Es que con la joyita nueva Yo empujaba la otra Sin embargo ¿Acá cómo hago? ¿Por qué? No Dios mío, espera Yo estoy entrando en un conflicto No mentira Sí, ponerle el corazón y meterla Y cuando llegué al final Meto el corazón y la... Sí, listo, 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 listo Listo Señor Amor, tengo nervios No me mires las chichis, nena Tal vez se me vea un pezón Uno nunca sabe Tal vez pongas Minuto 11.07 Se le ve el pezón Y tal vez esté ahí Sin que yo me dé cuenta Amor, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Ah, no, espérate Antes de esto Amor, primero tienes que lavar las joyas Entonces ¿Cómo se lava una joya de piercing? Te lo dirá tu perforador Mi perforador Que es de mito Me dijo Agüita y jabón, alcohol Deja que se seque Porque si te la... Si te la pones con alcohol Se te irrita Y no queremos eso También lávate tu chichi Porque pues uno nunca sabe, nena Ya que todo esté limpio Entre más limpio, mejor Listo, ahí voy Bueno, creo que tengo un brasier de abuelita Déjame mirar Amor, sí Nena, déjame Yo no te digo a ti que ropa interior usar Entonces, voy a, voy a Soy un brasier en mi canal Estoy un brasier Igual, tú llamas y estoy vestida de baño, nena ¿Cierto? Porque yo estoy de ficti, ¿cierto? Listo, ya Ahí te voy, ahí te voy San Pedro No, 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 espérate Es que estoy, estoy mareada O sea, estoy en ese nivel de nerviosismo Estoy mareada Y estoy hiperventilando Lavarte la tetica o lavar la joya Siento que es lavar la joya Voy a tapar esto Porque si no, fijo, se me cae la pelotica Niña, jamás Entonces, agüita y jabón Normalito, normalito Agüita y jabón Ah, espérate La estoy cagando, la estoy cagando Me voy a morir, me voy a morir No, 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 voy bien Entonces, agüita y jabón Jaboncito de este, bien No pasa nada Agüita y jabón Lavas bien Y eso Ay, no, Dios mío ¿Yo qué estoy haciendo? Señor, ilumíname Si yo estoy haciendo el mal Dándame una señal Listo, amor Yo creo que ya Agüita y jabón Agüita y jabón Y lavas Perfecto Perfecto, mi niña Perfecto Voy a dejar como que se seque el alcohol O sea Ay, no estoy cagando Amor, voy a Este es el alcohol ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sales, maldita estúpida? Amor, ¿por qué no sale el alcohol? Estoy, estoy, estoy canzona Estoy canzona Estoy muy mamona Nena, no sale el alcohol Ay, míralo, amor, míralo Míralo, está saliendo como por otro lado Pero ahí sale Ok, perfecto Ya estás bañada en alcohol, mi cielo Amor, estoy oficialmente sin presidencia Y solo quiero decirte Mis tetas son muy lindas Amor, voy a proceder a lavarme Por mis pezones Para que todo esté limpio Y todo sea Lávate también, Lona Lávate todo, amor Todo si tú puedes Eso No me mires la tetas Que tampoco estamos llegando En esa Ay, está fría La otra tetica Nena, eres divina Te quiero demasiado Saboncito Amor, esto es muy incómodo Amor, perdón No metes el agua corriendo Amor, no me Amor, no me quemes Por favor, perdóname Amor, te lo juro Que yo Amor, yo soy oficiosa Con esos temas No me odies Amor, no me quemes Fue un errorcito Fue un errorcito, nena Y es que estoy nerviosa Discúlpame Es que estoy pensando en muchas cosas Eres una teta feliz Eres una teta feliz, nena Espérate, que me he tocado Agachando, amor Listo Listo, amor Amor, te voy a decir Otra cosa que pasa mucho Cuando tienes perforaciones En la chichi Cuando te estás secando Con cuidado Porque se te enreda En la teta En la toalla, ¿ok? Listo, mi amor Ya estoy narrando Ya estoy narrando Lo que está pasando Señor, ayúdame Señor, ilumíname Que todo salga bien Señor, sé tú mis manos Cambiando este piercing En mi pezón, por favor Tengo mis manos limpias Huelen bien Tú puedes hacerlo Tú puedes hacerlo, nena Amor, ahí voy Ay, hue madre Amor, lo estoy haciendo Amor, lo estoy haciendo Amor, amor Está pasando Ay, la cagué Ay, la cagué Ay Espérate Pensé que iba a salir por un lado Y salió por el otro Listo, listo, listo No pasa nada Eres fuerte, eres fuerte Eres guerrera Prepárate, prepárate Prepárate, nena Dios mío Amor, espérate Me voy a desmayar Me voy a desmayar, Jesús Ok, aquí voy Aquí voy Primero, a ver Primero, ¿cómo es esto? No, esto es que No entiendo, no entiendo Primero No, no, no entiendo Espérate Creo que me voy a tocar Tocarme toda la joya Amor, estoy muy nerviosa Amor, estoy Amor, me voy a desmayar Te río, amor Este es un momento serio Dios mío No sé si puedo No sé si pueda Espérate No sé si pueda No sé si pueda Estoy muy nerviosa Estoy muy nerviosa Estoy muy nerviosa Voy a tocarla lentamente No, espérate Espérate Espérate, amor Espérate Dios O sea, sacar Poner Meter Oh, my God Amor, estoy a dos segundos De quitarme ya toda la joya Dios mío Listo Ya lo saqué Voy a meter el corazón Meto el corazón Y meto la joya No, 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 no No, 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 no Espérate Espérate, Dios ¿Qué pasa contigo? Ay, lo logré, hijo de madre No era tan difícil Ay, no Espérate, porque yo estoy en un colapso nervioso en este momento No, la cagué La cagué Lo que necesitaba el corazón Está perfecto Ya entró Ya entró Ya entró Ya entró Ya entró Dios mío Amor, yo estoy teniendo relaciones sexuales aquí Sé que tal vez yo pequé al hacerme esto Yo sé que tal vez No quería que yo me perforara en mis chichis, señor Pero por favor déjame ponerles un arreglito muy espectacular Ay, ay, ay Lo estoy logrando Amor, creo que mi teta no lo va a lograr Mi teta no lo va a lograr Sí lo va a lograr Sí lo va a lograr Esto está muy difícil Lo logré Se ve horrible Lo logré No lo siento pesado Lo logré Jesús, no te pierdas No te pierdas Pelota horrible Listo Te odio Es el peor piscin del mundo Y te voy a quitar Y no te voy a volver a poner En esta teta tan linda Espérate, déjame mirarlo No me mires Por esto fue muy complicado O sea, te lo juro Muy, muy, muy complicado Ahora el video está chévere ¿Me entiendes? Ahorita me pongo una camisita Que te muestre cómo se ve Pero nena, te digo Una cosa muy espantosa Ponerme esto O sea, muy difícil No eres chévere No, me caíste Me caíste en el culo ¿Viste? Primera teta Check Amor, ya quiero que veas Cómo se ve No, amor Yo pensé que se iba a ver Más chévere No me tiras Si se ve chévere Voy con la siguiente ¿Cuál es el pe... Este? No, acá sí baila Amor, yo tengo un pezón Más grande que el otro No, como el pezón ¿Me entiendes? Es como el... Eso, eso ¿Y este cuál era? El chiquito No, se fue madre Vamos con el grande Nena, listo Tú puedes, tú puedes Tú puedes, tú puedes Ay, mena, mena Pasó algo terrible Me pasó lo mismo Que la vez pasada Se perdió una pelota Se perdió una pelota No, la maldita se perdió La maldita se perdió Listo No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada, nena No pasa nada No pasa nada Entonces vas a sacar Toda tu perfo Y vas a ser fuerte Uy, se siente horrible Listo Pero tú, ¿por qué sigues Llena de alcohol? No me favoreces así, ¿sabéis? No me favoreces así Pinche arreminata Que te te calla Anda, pinche el pelo Espera en la teta Claro que sí Para que se me encarga Y luego me muero Estúpida Listo No, ya, es mayor otra vez Oye Espérate Vamos a hacer una pequeña prueba Uy Uy, eso me dolió mucho Listo Vamos a hacer una pequeña prueba Es el pinche corazón En el que es un dolor de cabeza Uy Ay, pasó Ok, ok, ok Voy contigo yo voy Sin religión Si es que he dado Derecha Sin reglas Ay, alguien me habló Yo de verdad que sí Soy muy berraquita amor Porque te lo juro Que esto no se lo aguanta Todo el mundo Dios, 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 Dios Ayúdame Dios, Dios, Dios Dios, no permitas Que me desmaye Por favor Dios, 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 Dios Amor, esto es asqueroso Amor, Dios mío Oh my God Oh my God Uy, eso es horrible ¿Yo por qué escogí Estas perforaciones Tan difíciles? Dios mío ¿Por qué no le dieron el mito Que me ayudara? Dios mío No te salgas Por favor No te salgas Te lo pido No te salgas No te salgas Yo manipulo esto Para que tú te quedes ahí Ay, ay, sapo Y huevo Lo logré Lo logré Ay Voy contigo yo voy No, no cantes Victoria Ponte la pepita Ponte la pepita Y en sí Cantas Victoria, mi reina Oh my God Lo logré Amor, no sé cómo explicarte esto Pero fue muy difícil Amor, esto fue horrible No, no, no se lo deseo a nadie No se lo deseo a nadie Dios mío Amor, espérate Me va a desmayar Ya vengo Amor, casi me desmayo Amor, escúchame Siento que fue un fail O sea, no sé Por qué siento Que no se ve tan chévere O sea, siento Que se ve mejor Los dos punticos Porque me veo así Listo, amor Amor, te voy a mostrar Cómo me veo Dios mío Amor Te voy a decir una cosa Siento que para Para hacer tu primer cambio de joya Las que yo escogí No están chéveres Están muy complicadas de poner Tú me viste, amor Yo estaba temblando Yo sabía que me moría Amor, yo qué opinas Yo qué opinas Yo qué opinas Yo qué opinas Sí Es el big reveal Ay, amor Sí se ve una chimba Ay, no, amor Sí se ve una chimba Mira esto Amor ¿Las ves? Amor Amor, tú ahí me estás viendo todo Bueno, amor O sea, ni que tuviera ahí Como tres tetas ¿Me entiendes? ¿Qué hago? Amor ¿Qué es esto? Amor, esto se ve Amor, es agua Te lo juro, es agua Es agua porque ahorita Me lavé las manos de nuevo No es chichi No me oriné Te lo juro Amor, listo Amor, tú qué opinas Cómo se ve O sea, si ves el corazoncito Y acá también Amor Amor, pero no O sea, amor Te lo digo No es chévere Cambiarse estas joyas Casi me da algo Casi me muero Pero se logró Nena Amor, lo logramos No sé si voy a publicar esto Amor Es que, ¿sabes qué? Pensé que iba a ser más divertido Cambiarme las de los pezones Pero fue más que todo sufrimiento Creo que eso es interesante No, no sé Voy a ver cómo Cómo queda el video No sé No sé Si estás viendo esto Es porque si lo publiqué Y porque te quiero mucho Si no estás viendo esto Es porque esto nunca se publicó Toda estúpida Parcelá estúpida Amor, te amo mucho Amor, ya no sé Qué más mostrarte Amor Tengo una reunión ahorita Debería irme así ¿Tú qué dices? Siento que sí Porque por algo me las puse Hijo de madre Amor, te amo Gracias por ver este video Siento que te nerviosa ¿Me entiendes? Probablemente yo hago mis videos Para relajarte Darte un buen momento Pero siento que este fue la excepción Y se vale ¿Me entiendes? Se vale que yo también te nerviosé Amor A veces me nerviosé Con esos mensajitos Que me dejan No, mentira amor Yo amo que tú me escribas Yo te amo mucho Gracias Amor Amor, yo te amo demasiado Amor, yo te Voy a llorar Me voy Voy a chicañar Voy a mojarle esto a mis amigos Claro que sí Tal vez tú estás buscando Mis nudes en Twitter Pero tal vez mis nudes Están en los celulares De mis amigos Un beso Ya me cuidas Te quiero Bye Amor Así Que me cuida No, no todo Cuando te Waran No Todas mi Todas mi Todas mi Todas mi Todasmite Gracias.